Número 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El segundo, porque entre el primer gol y el segundo, nos atacaron, o sea, no nos llegaron mucho, pero nosotros al mismo tiempo nos aproximamos. No, no, por ahí. No, no, entre el segundo, vos te estás percibido. El que esté de nuevo, te ponen todo acá. Bueno, te damos lo mismo. Sale el mismo estado y entramos más de eso. El primero fue el área, ¿sí? El primero fue el área. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! ¿Qué está de 9? ¡Bien! ¡Aguantala! ¡Aguantala! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien igual el frappa, tranquilo ¡Pasaba, pasado vos! ¡Pasaba! ¡Gracias! ¡Gracias! Treba ¡Tres! ¡Bam, una energía! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Resguele! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no no se vea bien no se vea bien me lo rompieron la camiseta no se vea bien era ese, me va a sacar a esta que voy a pagar si, si 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 como las 7 can Aplausos 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 ¡Viva! 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 ¡Ahhh! ¿Tú están en el barrio? No se acabó ni a comer. Es que este es el del... El celebrado. El celebrado a veces es medio... No, ella te lo va a pedir. ¡Viva! ¿Está en el distante a la parada del público? ¡Viva! ¡Lo comen y sale! Toma, toma Bien Farid, solo, te llegan ahora Se va, se va Se va Fabri, no hay piso Adelante la pelota Adelante la pelota Se va, está bien Entra arriba, me mueve ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estoy corriendo mucho Ponete No, 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 no No, 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 no Te llegan ahora ¡Volala, volala! ¡Borra! ¡Te llegan ahora! Tranquil, ahí no, ahora volé loco ¡Voló, voló! ¡Voló, voló! ¡Está solo, Fey! ¡Está solo! ¡Solo! ¡Borra! ¡Borra! ¡Bien, Rey! ¡Atrás, Nico! ¡Bien! 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 ¡Bien, viejo, bien igual! ¡Bien, amigo, bien Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! ¡Dice, ¿estás bien? ¿O querés cámbalo? ¡Fue! una vez, a uno, a tres, a uno, a tres. A uno, a tres. Seguí arriba, que es el final. Ahí hay una botella de rabia. Ahí, al lado de la coca. Te arrollé, la verdad. Los pasos son lindos, y todos hicieron parar. Ya tienen que la descripción de ellos. Es un poco de fútbol. ¿Puedo? El diablo, el diablo. Un poco de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Artencia! No te preocupes, papá. 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 No te preocupes. No te preocupes, papá. 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 No te preocupes. No te preocupes, papá. No te preocupes, papá. No te preocupes, papá. ¡Vamos, mueve! ¡Vamos, mueve! ¡Volver, Max! ¡Volver! ¡Dejá de ser que pasas, pelotudo! ¡Auti, dejá de ser pelotudeces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No viene Juaco y las haces vos, boludo! ¡Vamos! Aplausos ¡Suscríbete! 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 En la batalla, en la batalla, en la batalla, en el jugo de la presión. Si, si, si. No, no es si. No, no es si. Si, si. Ah, si, fútbol más fuerte. No, no, pues no puedo ofender Esteba ahí. Ni lo puedo. ¿Eh? No puedo. ¿Cuánto es el desparido?